de la palabra del señor el verso número 25 del capítulo 24 gloria al señor del libro de los hechos de los apóstoles amén vamos a leer entonces la palabra del señor pero al disertar pablo acerca de la justicia del dominio propio del juicio venidero félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré espera amén amén hasta ahí nomás o sigue el texto hasta ahí nomás el 25 después el resto se lo digo yo tomen haciendo hermanos gracias al señor precioso jesús qué lindo es ver el poder del evangelio me emocionó en gran manera la apertura bíblica en el apóstol pedro estos son los pilares de la iglesia primitiva a quienes dios concibió para dejarnos como modelos también a nosotros que hemos alcanzado la postrimería de estos tiempos hoy no están ellos pero estamos nosotros aleluya y es lindo ser humilde pero tampoco es lindo este anularse sino tirarse delante del señor y y decir señor para esta hora glorifica tu nombre y si la primera lluvia fue grande con ellos la postrera tiene que ser mayor alabado sea el nombre del señor jesucristo y es maravilloso ver el poder del evangelio actuar en la vida de hombres rendidos esta es una una reunión para instrucción de obreros obreros que han amado la verdad de dios y han echado a un lado todos los demás intereses que la vida natural humana secular sin cristo nos proporcionaba a partir de conocer el evangelio aleluya todo lo demás muere para poder seguir al único y sabio dios al rey de reyes al señor de señores al que vive y estuvo muerto pero es aquí que vive por los siglos de los siglos y viene pronto otra vez aleluya ahora es asombroso ver el poder del señor y podemos visualizar la vida de estos hombres de dios la cual también debe ser la nuestra debemos procurar imitar también la fe de nuestros antecesores nosotros no somos personas que nos divorciamos del pasado no creemos en la exclusividad de una nueva revelación no dios cuando se presenta de sí mismo él dice yo soy el dios de abraham de isaac de jacob pero ellos están muertos no no dios no es dios de muertos dios es dios de vivos alabado sea el señor y ahí avanzamos ahí están los hombres del señor y pedro nos mostró una una tremenda lección y creo que el poder del evangelio se manifiesta de una manera mucho más admirable para aquellos que amamos al señor cuando la tribulación cuando las dificultades golpean de una manera fuerte sobre la vida de esos hombres y uno los ve que no se achican no se amilanan que se sacuden el cuerpo por si querían que estaban muertos y de repente dicen no pero estoy vivo se sacuden como se sacudió también en esta noche alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor y le dan gloria a dios sea bendito el nombre del señor cuando se encuentran sujetos a tribulaciones a padecimientos a aflicciones ahora cuán poderoso es ese evangelio porque ese es el evangelio aleluya que se introdujo porque a veces nosotros decimos cuando entré en el evangelio bueno hay muchos que entran en el evangelio pero el evangelio no entra en ellos bendito sea el señor y así como entran en el evangelio también salen pero acá tenemos un hombre aleluya gloria al señor que fue enemigo del evangelio que fue hermanos míos un contrario una eminencia en intelectualidad pero que cuando se encontró con el cristo que salvó nuestras almas de repente dijo aleluya yo creí que conocía algo pero no conozco nada todo lo que conocí antes ahora para mí escuche la versión nuestra dice es basura es basura y yo creo que nuestra versión ya viene media alivianadita con esa frase aleluya porque nosotros sabemos de mucha gente que recicla la basura y vive en la basura y si no pongan ahí ya que tanto miramos internet ponga a ver negocios con la basura y te vas a encontrar que hay gente que se hizo un chalet en el basural porque de la basura hay algo para reciclar pero la antigua versión no dice todo lo tengo por basura ¿sabe qué dice? todo lo tengo por estiércol porque mucha gente vi yo que mete la mano en la basura aleluya buscando algún valor importante extraviado pero no vi mucha gente metiendo las manos en el pozo ciego o en el depósito ¿verdad? alabado sea el nombre del señor conocí a una hermana nomás que metió la mano y que buscaba algo pero eso no lo voy a contar ahora bendito sea el nombre del señor y todo lo que esta vida y este mundo ofrece comparado con Cristo es estiércol y lo tenemos que tener por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo nuestra propia justicia sino la que viene por la fe en el hijo del Dios del cielo la que viene de lo alto y a su nombre entonces el evangelio brilla en medio de las tribulaciones de los padecimientos y de los momentos angustiosos sufrió penalidades aleluya enfrentó naufragios peligros en la tierra peligros en el mar bendito sea el nombre del señor hermanos nunca estimó como valiosa su vida jamás dijo no tengo en mí ninguna preciosura todo lo que tengo se lo debo a él alabado sea el nombre del señor cada vez que padecía una persecución y parecía que terminaba ya venía otra bendito sea el nombre del señor salía de una y entraba en otra fue azotado con varas cantidad de veces aleluya por mano de los de su propia nación por mano de los que fueron amados por dios aleluya y que muchos lo amaban a él pero ahora como se convirtió a cristo se convirtió prácticamente en en todo fue arrastrado de un tribunal a otro casi no hubo ninguna ciudad donde no padeciera algún disturbio sea bendito el nombre del señor bueno me parece que algo nos está faltando a nosotros que dios nos ayude que dios nos ayude sea bendito el nombre del señor fue atacado en su propio país fue apresado en jerusalén y condenado en cesarea bendito sea el nombre del señor era una cosa impresionante lo llevaban de un tribunal a otro y todo en pro de quitarle la vida es más en el traspaso de tribunal a tribunal ya habían celadas en el camino hay que sacarlo del medio hay que borrarlo y él dice tenemos nosotros sentencia de muerte permanente en nosotros pero mientras estamos sentenciados a muerte también estamos llamados a disfrutar la vida de resurrección aleluya porque el que venció la muerte va con este vaso de barro ay asalaba oh gloria a Dios bendito sea el nombre del señor Jesús que maravilla gracias al señor la mayoría de sus mensajes fueron predicados en tribunales bendito sea el nombre del señor no había reunión de instrucción de obreros es que había que instruir los obreros en los tribunales en las cárceles hubo un hombre de Dios ya de este siglo o de siglos pasados perdón llamado Juan Bunyan por ejemplo el que escribió el libro el progreso del peregrino verdad y ahí fue casi como una revelación después de la Biblia ese libro es uno de los más bendidos bendito sea el señor pues fue una revelación de Dios también bendito sea el señor y él Juan Bunyan estuvo preso por predicar la palabra verdad y cuando iban a la casa te vamos a largar pero tenés que quedarte mudo entonces me van a tener que encerrar de nuevo porque si salgo si salgo hoy mañana estoy predicando en la plaza de nuevo mañana voy a seguir anunciando no 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 pero escuche aleluya Juan Bunyan decía así obviamente no sabemos la condición en que él desarrolló su prisión y de qué manera estaría limitado allí adentro eso no lo sabemos pero el apóstol Pablo sabe que hace él no dice mañana si salgo sigo predicando no 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 yo sigo predicando dentro de la cárcel yo sigo predicando en los tribunales alabado sea al nombre del señor aleluya que lindo no aleluya predicó en muchos lugares importantes habló de muchos temas en el sadrenedrín por ejemplo predicó acerca de la resurrección de los muertos por lo cual fue juzgado después en la colina de Marte bueno trajo unas enseñanzas espectaculares ante el rey Agripa por ejemplo también aleluya habló de su testimonio y habló de la gracia de Dios aleluya y lo fue encerrando porque él lo tenía que juzgar lo tenía que juzgar y de repente Agripa dice por poco me persuades a ser cristiano por poco por mucho oh rey no solo tú sino todos los que están aquí presentes tienen que conocer al autor de la vida hermanos eso no se puede no se puede promover desde nuestra humanidad debe meterse el evangelio con toda la fuerza de nuestra alma debemos llegar a hacer este negocio hasta tener nuestra vida en nada estamos muy contentos muy bendecidos pero les tengo que decir algo se acerca el tiempo donde vamos a tener que predicar en tribunales bueno esta es nuestra hora también si los que inauguraron el capítulo de la historia de esta iglesia y llegamos hasta el día de hoy lo hicieron bajo esta fuerza no creas que la iglesia que se va se va a ir en laurelito aleluya en auto abastecimiento no vamos a anunciar y con mayor gloria pero la mayor gloria la vamos a ver bien enfrente de nosotros aleluya que lindo alabado sea el nombre del señor que maravilla no Pedro Pedro era catalogado de un hombre del vulgo sin letras como yo bendito sea el nombre del señor sin letras del vulgo y cuando predicaba decía tremendo predican con grande nuevo alabado sea el señor aleluya pero Pablo no era del vulgo él era de la raza de los intelectuales aleluya y cada vez que le podía salir alguna perlita aleluya toda esta sencillamente brillaba no por el poder de las palabras tan sabias sino por la unción del espíritu santo que le hacía penetrar hasta los huesos el mensaje del señor sea bendito el nombre del señor cuantos dicen amén entonces hermanos gloria al nombre del señor el evangelio es algo extraordinario este pasaje gloria a dios voy a mirar creo que estamos bien este pasaje nos habla muy cortito un solo versículo pero nos está dando una síntesis de uno de los momentos más importantes yo que es lo que quiero traer con esta palabra es que nosotros debemos imitar esta fe porque hay acá hay cosas preciosas acá hay unas perlas escondidas aleluya que el espíritu santo te revela no y nos habla de tres personas importantes son las que sobresalen en nuestro relato aleluya el mejor de todos el nuestro nuestro hermano el que nos está representando es llevado es llevado encadenado aleluya como un terrible criminal asesino cuando era asesino andaba libre ahora que predica amor misericordia anda con cadena ahora es peligroso así es el diablo así es el diablo pero al diablo le molesta la 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 a ver perdón no me malinterprete no casi digo la religión bendito sea el señor pero si lo dijera tampoco estaría diciendo una muy mala palabra una religión viva una iglesia de fe poderosa alabado sea el nombre del señor que tiene todos los ingredientes del cielo metida en su vida después lo que quieran vivir una religión apática pagana de conocimiento sin vida aleluya porque hay algunos que le gusta eso parece que le gusta la muerte no 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 lo nuestro tampoco es locura sin sentido no acá estamos bajo el poder del espíritu santo y ante el poder de la palabra dijo hoy el señor tiemble la tierra algo tiene que producir nuestra palabra aleluya por un lado tenemos a nuestro hermano pablo gloria al señor que es el prisionero que es el reo que está condenado saben lo quieren matar entienda eso alabado sea el señor no es que le estaban haciendo un juicio justo no ningún juicio justo el problema es que aleluya el diablo como dice el salmo creo que 124 gracias señor dice que no nos diste por presa a los dientes de ellos o sea se lo quieren comer lo quieren matar pero aleluya ese no es siervo del diablo ese es siervo de Dios Dios lo eligió para ser martes pero no para cuando el diablo se le dé la gana sea bendito el nombre del señor él va a dar su vida y cuando habla de dar su vida ni siquiera dice me van a matar estoy por mi no dice yo voy a hacer el último sacrificio el que ofrecí toda la vida ahora se acerca al último como un corderito colocando la cabecita allí en la guillotena pero acá se lo querían comer antes de tiempo bendito sea el señor y tiene frente a él a félix gobernador de judea sea bendito el nombre del señor un perverso un lascivo un extorsionador un coimero aleluya pero es representante de la autoridad es el hombre que juzga no importa como juzga el juzga le saca bien provecho es el político es el juez bendito sea el nombre del señor aleluya y en esta ocasión que no era la primera sino la segunda aparece acompañado de otra persona que se llama Drusilla su mujer la biblia la presenta como su mujer su mujer de turno bendito sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor jesús pablo es conducido como dije atado con cadenas para que presentara defensa de la fe que profesaba y este quería demasiado escucharlo ya lo había escuchado en otra ocasión pero ahora tenía él en forma directa el cargo dice vamos a escuchar porque a mí me encanta escuchar estas cosas así hay mucha gente le encanta escuchar verdades pero jamás las va a tocar con un dedo bendito sea el nombre del señor tal vez tenía interés en que pablo hablara de la resurrección de los muertos un tema apasionante tremendo teológico que despierta la admiración de todos pero resulta que pablo dice no hoy no hay que predicar eso entonces a que hable un poco de la predestinación de la vida de los hombres no sé ahora no tampoco es tiempo pablo es llevado ahí y dice señor cuál es la palabra para este culto señor mira quien tengo adelante o oyen hoy o no oyen más aleluya gloria al nombre del señor entonces qué es lo que tenemos que aprender ya como primera medida poder tener claridad y guía del espíritu santo buscando hermanos míos para este tiempo para esta hora para el momento en que vivimos para donde quiera que vayamos obreros a quien tenemos adelante no podemos nosotros hacer una cosa generalizada y traer está todo bien eso pero dios tiene una espada para atravesarla y la espada de dios nunca puede volver vacía aleluya no dice acaso que su palabra no volverá el vacía qué quiere decir eso qué es lo que está hablando de la espada saúl y jonatán dijo david en la endecha de la muerte de ellos su espada nunca volvía vacía como diciendo cada vez que la usaban traían fragmentos y terminaban con la obra del enemigo en el sentido espiritual la palabra tiene la misma efectividad la palabra tiene todo el poder para derribar todo argumento toda altivez toda doctrina todo error toda mentira todo engaño gloria al nombre del señor alabado sea el nombre del señor gloria a dios fue tremendo hermanos pablo no conocía muy bien a félix lo conocía de antes sabe aleluya yo un poco empecé a investigar un poquitito quién era félix y de repente encontrás cosas tremendas y que te aclaran el por qué él predicó lo que predicó no fue una cosa lanzada al azar no él dijo tengo a félix delante de mí tengo a drusila delante de mí entonces a esto tengo que hablarles la verdad en la cara no tengo otra forma el evangelio es personal hay veces que uno dice che pero por qué no le predica no 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 hay que predicarlo personalmente y no hay que adornarlo aleluya gloria al señor dios nos ayude sea bendito el señor y sabe lo que encontré que félix era un esclavo aleluya pero muy inteligente por cierto y lo y lo conquista o mejor dicho lo redime aleluya el emperador claudio porque ve que hay una sagacidad en este esclavo y medio que lo adopta y lo mantiene ahí como esclavo y al mismo tiempo utiliza una influencia inmunda satánica que tenía en su vida y bueno y empezó a hacer carrera el tipo de ser un esclavo empezó a hacer carrera en la maldad y llegó a ser gobernador de judea tremendo tenía un serrucho bien importante escaló todos los sistemas claro era un experto en la civia esto habla esto habla la historia y le hacía al emperador que todos los gustos y placeres en el pecado y en la inmundicia lo pudiera disfrutar sin culpas hay un escritor de ese tiempo aleluya llamado Tácito y decía este hombre este hombre era tan perverso que manejó aleluya el sistema de su gobierno imperial pero bajo un dominio maligno satánico 100% bueno no difieren mucho de muchas autoridades hoy en día parece que estos están siempre bien cerquita bien cerquita acordate del otro que estaba ahí resistiendo el procónsul queriendo abrir el corazón y el otro metiéndole la esmungre pero la palabra tiene poder bueno gloria al Señor aleluya escuche Drusilla quien era Drusilla gracias al Señor a ver si lo encuentro por acá lo tenía registrado acá está Drusilla su mujer fue al acá está sí amén encontramos hermanos que esta era hijas del rey Herodes aleluya Herodes Agripa Herodes el grande y era una mujer terriblemente perversa y pecadora al extremo de acuerdo a los ritos judíos no debía vivir pero como estaba todo tan desgastado como todo estaba tan corrompido como todo era tan tan violento tan perverso aleluya que desde los días de Cristo y esto seguía en práctica hermanos esta fue la mujer aleluya que debía casarse alabado sea el nombre del Señor con Antiojo pero cuando Herodes muere ustedes habrán escuchado hablar de Antiojo él dijo no con esta bruja no me caso y no se casó nada y se casó con un rey por ahí sirio y este otro la quería tanto porque tenía mucho embelezamiento viste aleluya en todo sentido y se enamoró tanto este otro pagano que se convirtió a los ritos más rigurosos del judaísmo para poder tomarla por esposa ¿verdad? pero resulta sé que él hizo todo una liturgia religiosa y tenía un demonio encarnado al lado fue tan perversa que aleluya lo destruyó lo aniquiló y claro y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo en esa lascivia encontró a otro lascivo más que ella Félix y por engaños y cosas la hizo separar de su marido y ahora era su mujer y practicaban como gobernador de Judea piensen el pueblo y manifestaban toda su vergüenza todas pero el pueblo estaba así por causa de que al que vino para salvarlo le habían dado la espalda Dios nos ayuda hermanos a nosotros alabado sea el nombre del Señor adulterio fornicación inmundicia y entonces Pablo ahí tiene aleluya su mensaje dice no acá no hay que predicar de las calles de oro acá no hay que predicar del mar de cristal acá no hay que predicar lo que vamos a heredar acá hay que cortar alabado hay que traerle con la conciencia muerta y dormida que tiene aleluya el Señor la puede hacer despertar y empezó a predicar aleluya acerca de la justicia a un gobernador injusto y Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que cometen los hombres aleluya hermanos aleluya el Señor empieza a ver la vida este era un extorsionador era un hombre que favorecía a los culpables y condenaba a los inocentes y se llenaba por medio de la avaricia a una grande cantidad de riquezas cuestiones que con Pablo hizo lo mismo no a este lo apoya mucha gente pero se olvidó que Pablo sea bendito el nombre del Señor no tenía ni medio gramo de avaricia en el alma y que cuando tenía que pedirle algo a la iglesia a los hermanos no andaba llorando diciéndole miren yo soy el apóstol estoy necesitado no nada de eso cuando lo apresaron en Troa él sabía que lo iban a meter preso allá y sabe que hizo antes que me saquen el único capotito que tengo antes que me saquen los libros los pergaminos alabado sea el Señor se lo dejó a uno ahí al cuidado y yo che cuidame estas cosas porque seguro ahora me van a arrestar porque ya el Espíritu Santo le daba testimonio y sabe lo que hacían los que apresaban que tenían la orden de capturar a estos bueno todo lo que tenía encima se lo confiscaban todo todo y eso quedaba como una especie de propina para los que habían llevado adelante el operativo que te parece aleluya bueno si con Cristo hicieron lo mismo el mismo declara en el Salmo sobre mis vestidos a Pablo por lo menos lo dejaron vestido a Cristo le sacaron hasta el vestido somos obreros somos obreros bendito sea el nombre del Señor y cuando sabe que Tito va a ir para Roma ya estando él aleluya encarcelado le dice por favor andate a la casa de Carpo creo que era verdad carpo andate a la casa de Carpo y traeme traeme el capote porque hace frío che es que nadie tenía un saquito para prestarle Dios mío aleluya podía haber dicho che porque no me hacen una ofrendita y me ayudan señores que estoy no es que los siervos de Dios no andan hacen eso los siervos de Dios tenemos que vivir por Dios y para Dios y si Él nos bendice disfrute invierta en la obra meta todo largue 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 bendito sea el nombre del Señor podemos dar gloria a Dios hermanos aleluya y les predicó en la cara les habló de la justicia al injusto al extorsionador le habló que algún día aleluya porque le empezó a hablar de todo de todo la Biblia dice nos da el bosquejo pero no nos dice el mensaje entero verdad aleluya le habló de tres cosas de la justicia del dominio propio y del juicio venidero vale el preso el preso ¿sabe qué hizo el preso? el otro estaba en el trono el otro era el juez pero ¿sabe qué dijo Pablo? vamos a cambiar los roles este es el preso ahora voy a tomar el lugar del gran juicio que se acerca por encima así que vamos a ver si este está preparado para entrar allá aleluya imagínese hablarle de justicia al injusto al extorsionador al ladrón me imagino a Pablo hablándole acerca de las viudas que quedaron sin herencia y que le fueron confiscadas por el Estado hablándole de los pobres que había en Judea a causa de los impuestos mal distribuidos y mal aleluya utilizados y viendo la pobreza del pueblo y este empezó a ponerse colorado y cuando le empieza a hablar de la justicia hay de los que entran en la casa de los huérfanos aleluya que se abusan de ellos que le sacan los bienes que le dieron y los dejaron en la ruina para convertirlos en mendigos que anden por las calles buscando su propio pan mientras el gobernador por medio de la avaricia engrosaba su patrimonio entonces este empezó a hablar de la justicia y que Dios no es así y de repente les empezó a hablar y encima se mofan se burlan practican el adulterio les empezó a hablar no tienen dominio propio y ustedes creen que están hoy acá son representantes de Dios Dios los ingió a ustedes pero escuchen por encima de ustedes ustedes tienen a César que los avala tienen a Nerón que los apoya todo bien pero escuchen yo les voy a decir que algún día van a tener que estar delante ahí no más le habló del adulterio le habló del engaño le habló de las estafas le habló de la porquería que practicaban en público es que ahora el preso se puso en condición de juez y el juez en condición de reo y sabe que le pasó lo clavó en la silla lo dejó mudo yo me imagino que cuando le empezaba a hablar se empezaba a poner rojo y no lo dejaba respirar y los adúlteros no heredarán el reino de Dios y los que practican el pecado aleluya aleluya Drusila tú engañaste a tu marido aleluya fuiste una pervera y ahora estás en medio de esto practicando y haciendo que el pueblo imite sus conductas aleluya ahí metió el juicio venidero algún día van a estar delante de aquel delante de aquel delante de aquel donde no van a poder esconder nada donde no van a poder decir nada donde no van a poder apoyar su doctrina inmunda que ustedes creen que pueden practicar el adulterio libremente y también escapar del juicio de Dios aleluya ¿sabe por qué el diablo siempre pugna para querer meter el divorcio el recasamiento el adulterio y por todos lados le quieren meter pero los hombres que son de Dios ya tienen resuelto este tema hace rato ellos saben ellos saben que en Dios no hay divorcio que en Cristo no hay divorcio los perversos actuales sacaron una nueva una nueva una nueva enseñanza no Dios se divorció de Israel y se casó con la iglesia ahora hermano aleluya y para meter el divorcio tuercen la escritura pero Pablo no era así así sea el gobernador el que gobernador usted es candidato a que el juicio venidero usted no tenga ni una esperanza de salvación pero hay una justicia por encima de la suya que pagó el precio de sus pecados arrepéntase arrepientidos aleluya por eso hermanos tengamos bien en claro esto metámosla dentro del corazón porque ese es nuestro Dios ah no pero si hay infidelidades por medio entonces y quien le dijo maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia aleluya y si la iglesia es infiel aleluya entonces la iglesia es culpable entonces él aleluya es la parte inocente escucharon esa enseñanza gracias a Dios Pablo nunca la predicó nunca la predicó no se metan en ese terreno que sería lo más triste que pudieron hacer aleluya por amor a nuestros hijos porque nosotros ya estamos viejos y los que medianamente estamos viejos ya tenemos no digo que está todo asegurado debemos velar más que nunca pero bueno los que amamos al Señor creemos que el que nos guardó hasta aquí nos guardará hasta el fin pero si nosotros fuéramos infieles él permanece fiel él no se contamina él sigue amando él sigue perdonando él dice debería dar carta de divorcio pero te voy a seguir esperando arrepiéntete vuélvete a mí aleluya hermanos el mensaje adecuado en el momento preciso histórico que Dios nos ayude yo veo que no le tembló la espada y acá me empiezo a culpar digo Señor hace poco tuvimos la oportunidad de tener a uno bien cerquita y nos faltó meter la espada más adentro algo hicimos porque quedó impactado en todas las iglesias lo suben al púlpito y lo sientan aquí a él a la mujer en pantalones en cosas ah pero son son la autoridad y en todos lados sirva se tiene la oportunidad y son los predicadores de turno pero son los políticos que saben que dentro de poquito va a haber elecciones y vienen a congraciarse ay todo bien y ahí están los pastores lo único que pudimos decir a nosotros nosotros no podemos hacerlo subir a usted allá eso yo se lo dije afuera porque ese altar es para los ministros y predicadores del evangelio mire hermano y nos andan buscando alabado sea el señor ya me llegaron varias invitaciones pastor denos la dirección de su iglesia tenemos un camión para enviar mercadería queremos darle jamás le di la dirección de la iglesia jamás le digo le agradezco de todo corazón Dios le bendiga gracias por tenernos en cuenta espera no no queremos nosotros dependemos de Dios ¿sabe qué dice Pablo? Pablo dice de los gentiles no recibáis nada tremendo tremendo pasaje aleluya porque no se acusa que nosotros siervos de Dios aleluya cuya ciudadanía están los cielos nuestra ciudadanía están los cielos de donde todos ellos tengan que ir delante del tribunal y ellos quieran sacar a relucir pero yo le di delante del trono y pongamos a Dios aleluya como en un brete que tenga que acceder al reclamo de estos impíos por eso ¿usted cree que Pablo no tenía como para pagar una fianza? pero ¿qué le va a dar a este corrupto? pero escuche y la prédica fue tan poderosa que tanto Drusilas como él estaban rojos incandescentes y yo no sé lo que hubiera pasado si esa prédica seguía cinco minutos más pero el diablo me parece que se dio cuenta aleluya que algo estaba para pasar por este y enseguida le dijo basta es hora que te levantes y lo levantó como un resorte hermano y se paró y le dijo ahora vete aleluya la terrible desilusión esperábamos ver a alguien quebrantado ahí pero de repente lo encontramos con otra postura como diciendo al diablo basta no te dejes doblegar no podés seguir aleluya vos sos la autoridad aleluya te sentiste como un esclavo si eso era esclavo del diablo un esclavo del pecado eso era aleluya vete y lo encerró dos años más y lo hacía ir y venir ir y venir ir y venir esperando recibir y el siervo de Dios no le dio una moneda hermanos gloria al Señor no quiero ser gravoso ni mucho menos pero que Dios nos ayude nunca condicionemos la doctrina que el Señor nos ha dado el siervo habló algo de alguien rico verdad que y nosotros tuvimos esa experiencia cuando empezó la obra aquí en Villa de Boto aleluya yo lo he contado muchas veces sea el Señor un localcito chiquitito acá dos cuadras plena capital y venían los pastores allá del medio del barro los hermanos que eran de la zona limpiaban el templo y llegaba el pastor y embarraba todo y encima venía con toda la prole bendito sea el Señor aleluya viste que allá se nos aflojaba el asfalto cuando llovía gloria a Dios bendito sea el Señor y se convirtió uno un empresario en el cual yo también trabajé en esa empresa y y dijo ¿cuánto pagan ustedes acá? también pagábamos en dólares no me acuerdo pero era impresionante todo el diezmo la ofrenda nunca llegaba ni siquiera para pagar al alquiler bendito sea el Señor poquitos hermanos el pastor me decían usted tiene que usar el diezmo porque el diezmo es para los obreros para el sostenimiento y bueno amén aleluya entonces me daban el tesorero venía el tesorero este es el tiempo amén pagaste el alquiler no ¿cuánto falta? tanto vaya y pague alabado sea el Señor aleluya y apareció el y dijo ¿cuánto sale? yo lo pago esto es problema mío yo lo pago a partir de ahora oh gloria a Dios aleluya y empezó y claro era un precioso obrerito lo veíamos dos horas en el culto una maravilla ¿quién no quiere un miembro de eso? ¿no quiere usted uno que le diga hey los miles de alagantes siérvanse qué descanso para qué orar más bendito sea el Señor no hermanos ¿y sabe qué hizo? este hombre este hombre esperaba en un ministerio y un día entro a la fábrica me llaman a mí le hice trabajos y descubro su verdadera identidad un hombre con una boca perversa maltrataba a todos los empleados los insultaba porque los primeros días no porque estaba pero después como se acostumbró y como yo poco y se olvidó que estaba yo entonces trae trae y ya está entonces ahí descubrí Dios aleluya habíamos propuesto algunos apartamientos de obreros y que dijo Namán seguro que me toca a mí porque yo soy el que la y le dije no usted no está en la lista pero no ves lo que yo hago por ti no ves lo que yo hago por ustedes no era de nosotros porque ahora hablaba de ustedes cuidémonos del lenguaje a veces empezamos a hablar de ellos que sí que ya no somos de nosotros ¿verdad? ¿no viste lo que yo hago por ustedes? aleluya lo hiciste en otra vereda no era de nosotros bendito sea el Señor en síntesis maldijo me dijo me voy y les doy dos meses de existencia aquí porque si yo no la pongo ustedes son todos unos muertos de hambre con el pastorcito a la cabeza y yo estaba ahí escuchando la maldición y por dentro decía Señor esta obra es tuya se equivocó el diablo nos tiró dos meses y ya llevamos treinta años es que los hombres de Dios tenemos que ser insobornables y no buscar nada que comprometa el nombre del Señor y tenemos que aprender a decir como Eliseo vete tu dinero quédate para ti y gástalo en lo que quieras el que te sanó a ti no fui yo fue el Señor arrepiéntete y sírvelo alabado sea el Señor amados hermanos sabemos positivamente que estamos en días finales obreros preparemos no más de lo que lo estamos haciendo ajustemos la fe ajustemos la doctrina conforme hemos aprendido sigamos transitando ese camino y predicando con toda la fuerza de nuestra alma nosotros anunciamos todo el consejo de Dios pero nosotros no salvamos a nadie el único que salva el único que perdona el único que limpia el único que santifica el único que purifica es el Señor póngase de pie por favor iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios trajo a su siervo aleluya ajustemos toda la doctrina y la palabra hay que empezar a jugarse de lleno con todo y nuestros hijos a pararse delante de las autoridades con temor con temblor con sumisión pero la palabra es de Dios y vamos a defender a capa y espada este evangelio porque el anticristo ya ha silenciado un montón de bocas y en esta pandemia bueno algunos directamente les cerró la boca se las cosió al barbijo o al tapabocas se la cosieron junto bendito sea el nombre del Señor pero nosotros hermanos aleluya vamos a tener que empezar a esgrimir esta espada en contra de todas estas normativas que han venido a querer a parar la iglesia del Señor y tenemos que jugarnos están sodomizando a nuestros nietos en el nombre de Jesús de Nazaret oremos para que Dios los llene del Espíritu Santo no podemos estar muertos en budo tenemos que pedir Señor manda fuego mete fuego acá acá para poder predicar con toda la fuerza del alma y decirle al diablo en la cara vete las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor dele gloria dele gloria llénese 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 y abra la boca y predique prediquen a tiempo fuera de tiempo y si la vida de alguno de nosotros se nos va que se nos vaya que se nos vaya pero metiendo la espada hasta los huesos si así dice el Señor aleluya y no te preocupes por los resultados Pablo lo ofendiste lo espantaste a Feli si acá hay dos cosas o se espantan o se arrepienten y si el espantado tiene el látigo en la mano porque la autoridad se lo ha conferido delante delante de nosotros está el que está por encima el que está por encima porque algún día ministros obreros siervos de Dios nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a estar como asistentes y no solo al mundo sino también a los ángeles así que mis queridos a no perder tiempo y si alguna cabecita de las nuestras se tiene que ir en este tiempo que se vaya pero siendo fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores porque para mí el vivir es Cristo y el morir por ese Cristo en ese Cristo es ganancia es ganancia vamos que el negocio no es del que lo empieza el negocio es del que termina levante esa mano de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria al Señor siervos pastor Ernesto una oración final alabado sea el Señor solo levante esa mano y adore en esta noche como está ese fuego en esta noche como está el fuego pide al Señor dame esa autoridad y ese fuego de lo alto que el Señor está para tocar en esta noche gloria al nombre de Jesús ahí está el Señor ministrando en esta noche gloria gloria están aquí los que están ahí al fondo están aquí en esta noche yo creo que aquí amaya sema porque aquí está el que tiene toda la autoridad y el poder para deshacer las obras del diablo para derribar todo en el nombre maravilloso de Jesús gloria al azaré ore ore a Dios ore a Dios en esta noche oramos si alguno siente de pasar sabemos que el lugar es estrecho aleluya pero si alguno siente de pasar pase en esta noche aleluya oramos a Dios oramos a Dios Padre de gloria hemos escuchado tu palabra en esta noche con toda humildad con toda sencillez en nuestro corazón Señor Señor danos ese valor cénanos de tu Espíritu Santo en esta noche cénanos llenas cénanos los obreros cénanos los siervos cénanos los ministros Aleve Reba y Amacanda ahora ahora siga clamando siga clamando a Dios mientras van pasando en esta noche todos orando todos orando en esta noche deshace toda obra del diablo Señor toda maquinación del diablo ahora cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre del Cordero ahora, ahora, ahora se deshace toda obra del diablo ahora, ahora ahora en el nombre de Jesús de Nazaret levanta hombres de Dios levanta mujeres de Dios en este último tiempo Dios de los cielos y estamos creyendo de que tú lo estás haciendo de que tú estás tocando ahí el Señor está tocando en esta noche Abasama Canda Abasama Daya hable esa lengua hable esa lengua ahora ese fuego está tocando ahora 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 Abasama Abasama hay poder Abasama y Abas orando 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 junto a los siervos Dios en esta noche orando junto a los siervos Dios en esta noche sigue orando sigue clamando nuestro Dios Dios está aquí en esta noche Él quiere tocarte Él quiere tocarte Errabaya en el nombre de Jesús de Nazaret ahora 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 Dios de los cielos sigue tocando ahora levanta esos brazos levanta esos brazos Señor levanta esos brazos ahora ahora Abasama la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder esta noche la sangre de Cristo tiene poder esta noche para deshacer toda obra del diablo fuera ahora fuera 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 ahora Abasama guarda guarda la iglesia guarda nuestros hijos Señor guarda nuestros nietos que sigan amando esta verdadera palabra Dios sigan amando esta palabra guardando esta palabra tócalo Dios tócalo seamos fieles seamos fiel a ti Cristo seamos fieles Señor R.B. que anda de B.R.B. poder Dios de los cielos comprar esta verdad y no venderla compra la verdad y no la vendas Abasama Zanda en Dalaia en Dalaia en Dalaia Siga adorando a Dios un momento más todavía yo sé que el Espíritu Santo está tocando La palabra no vuelve vacía, la palabra tiene toda la autoridad y el poder de los altos para obrar y corta, pero también sabemos que Dios restaura y levanta en esta noche. Itamar, 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 levanta las manos para arriba, como te llamas, Itamar, Itamar, ¿se acuerdan? El niño entubado, ¿se acuerdan? Levanta tus manos y dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Toda esta iglesia oró por vos. Hermanos, Cristo tiene poder. Prepáremonos porque esta es nuestra etapa definitoria. Aleluya, es ahora con Dios que avanzamos hasta el fin y esperemos ver la gloria de Dios. Y no tengan miedo, siervos, aunque alguno de nosotros tenga que ser sacrificado, nos va a dar más gloria y más fuerza. ¡Pero la doctrina no se cambia! ¡La doctrina no se vende! ¡La doctrina no se diluye! ¡Santo es el Señor! Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta, ¡Al monte de Jehová! ¡Al monte de Jehová! ¡Celebraremos su poder! Y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán, ¡Ey! ¡Saya! Los oídos de los sordos oirán, ¡El cojo saltará! ¡Con el arpa danzará! ¡La lengua de los mudos cantará! ¡Porque es el poderoso de Israel! Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos lo oirán El cojo saltará El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Alabe a Dios Alabe a Dios que no está aquí Al poderoso de Israel Espíritu Santo y fuego Fuego, 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 fuego Pentecostal Fuego, fuego, fuego Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Él está aquí Al poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Levanta su mano al cielo Y la gloria que está aquí Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Una vez más Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Gloria a Dios Precioso Jesucristo Precioso Jesucristo Sí, Señor Recibe gloria Gloria a tu nombre Aleluya Gracias, mi Señor Eres precioso para nosotros Qué lindo hermanos Mandamos saludos A la ciudad de Bahía Blanca Al pastor Darío Casagnes Y a todo el ministerio De la filial de Bahía Blanca Con un gloria a Dios Dios bendiga Mandamos saludos A los hermanos De 9 de Julio Por medio del hermano Jorge Fredes Amén Y a Chile todavía No mandamos saludos Mañana Si el Señor No viene antes 19 horas En el anexo De la buena semilla Ahí vamos a estar Llevando adelante Un culto Para el Señor Donde también Aleluya Participarán Los hermanos Aleluya De ese culto Queremos despedir A todos los hermanos Que nos acompañaron En la audiencia No sea casi acá Donde es Gracias por estar Con nosotros Mantenga esta bendición Y los que se volvieron Al Señor A predicar la verdad Con toda la fuerza Y a no cambiarla Delante de nadie Ni por nada Ni por nadie Alabado sea el Señor Dios les bendiga Y les guarde ¿Podemos decir amén? Amén Bueno Colectando las ofrendas Gloria a Dios Gloria a Dios Cada uno de Como propuso En su corazón No con tristeza Gloria a Dios Ni por necesidad Gloria a Dios Porque Dios ama Gloria a Dios ¿Cuánto dan gloria ¿Cuánto dan gloria al Señor Hermanos? Así que entonces Con alegría Con gozo Ofrendamos para el Señor Gloria a Dios Hecha esta aclaración Oramos entonces Gloria a Dios Por el servicio De la ofrenda Gloria a Dios Este querido hermano Evangelista Fiamingo Si es tan amable Nos guía en esta oración Aleluya Por las ofrendas Señor le damos gracias Porque usted siempre suple Padre Y en esta hora Queremos ofrendar Con un propósito Padre De que esta ofrenda Tenga fruto Hasta que sobre Y abunde Para la obra Misionera Bendice al dador Alegre Reprende al devorador De la finanza Multiplica Padre Para que tu obra Crezca Al ciento por uno Amén Vamos a adorar Todos juntos Con esta alabanza Gloria a Dios Mientras realizamos El servicio De las ofrendas Adoramos todos juntos Al Señor hermano En el año En que el rey Usías Falleció Contemplé al Señor Sentado Sobre un trono De esplendor Y pude escucharlo Ser a fines Decir al cantar Santo, santo, santo El Señor Por siempre Dígalo iglesia Y la casa Comenzó a temblar Por la gloria Del que estaba allí Y la voz Del Señor Se escuchó Quien irá Quien irá Quien irá Por mí Y la casa Comenzó a temblar Y la casa Comenzó Por la gloria Del que estaba allí La gloria La gloria Del que estaba allí Y la voz Del Señor Se escuchó Quien irá Quien irá Quien irá Por mí Me sentí morir Al comprender La casa Comenzó La gloria Por la gloria Del que estaba Del que estaba allí Y la voz Y la voz Del Señor A Tokio Estoy Por el mundo Y de predicar Por el mundo Y de predicar Por el mundo Y de predicar Oh gloria Que lindo herman Cuantos quieren Escuchar la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios No está prohibido Alabar a Dios Gloria a Dios Aleluya Yo porque Muchos se molestan Y se enojan Porque tienen que decir Tanto que alaben A Dios Y que glorifiquen Y quien es ese hermano Ángel Que manda A glorificar a Dios Y se molestan Gloria a Dios Y generalmente Son los que están Como rulos De estatus Así en el culto Pero Dios Dios le trajo Ahora un siervo Nos trae Del otro lado De la cordillera Gloria a Dios Aleluya Que no hace mucho Que estamos En esa comunión Viene y te dice Para exaltar a Cristo Para exaltar a Cristo Hermanos Yo no sé Yo no sé cuántos Se alegran Cuántos quieren comer Seguir comiendo De la palabra Del Señor Bueno pero como solemos Decir Es imposible comer Con la boca cerrada Y mire hermano Y con todo respeto Gloria a Dios Bueno que ya lo dije Varias veces Pero si el pueblo Alaba a Dios Y tiene fuego Aquí arriba Tenemos que estar Encendido el doble Si el pueblo Siente fuego Acá que tenemos Que sentir Hermano Unas brasas Ardientes Cristo vive Para siempre Con tres Gloria a Dios De victoria Recibimos la palabra Y decimos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No seamos mezquinos Porque uno golpeó Tres veces Dio tres Gloria a Dios Nomás Y el profeta Le dijo Que lastima Tenía que haber dado Cinco o seis Y la victoria Era completa Vamos a darle Gloria a Dios Aleluya Hay poder en Jesús Sea bendito El nombre Del Señor Jesucristo Nos gozamos En gran manera De tenerles A todos ustedes Tomen sus asientos Por favor Esta es la Gimnasia evangélica Ahora enseguida Los hago parar De nuevo ¿Verdad? Gloria a Dios Para leer la palabra Pero es un gusto Una alegría Enorme Y agradezco Tanto al Señor De ver A todos los siervos Del Señor Sentados aquí arriba Nos gozamos En gran manera Gracias al Señor Es una gran bendición Y bueno hermanos Teníamos ganas Que siga Predicando Gloria al Señor Pero bueno También es cierto Que él Viene justamente A esto A esto también Quería estar Entre nosotros Y mañana Si Dios permite Si el Señor No viene antes A las 19 horas ¿Verdad? Ahí en el anexo De la buena semilla Va a estar el siervo Del Señor También llevando La palabra del Señor Ya directamente ahí Vamos a A darle Que se explaye Con plena libertad No No, no No lo tengo yo No sé dónde está El control remoto Pero bueno Gloria a Dios Gracias a Dios Tengo este celular Si sirve Ah, el del aire Bueno, tranquilo Gloria al Señor Muy bien Bien hermanos queridos Vamos a Estar tocando Un temita Que Venía a mi corazón En estos días Estaba leyendo la palabra Y ahí uno Se empieza a meter Y empezamos a A recabar un poquito De información En algunas cositas Que necesitamos ¿Verdad? Este Ya se va a dar cuenta Por qué Gloria al nombre Del Señor Y Les invito entonces Ahora sí Otra vez Vamos a colocarnos De pie Gloria a Dios A Abrir las sagradas Escrituras Sea bendito El nombre Del Señor Alabado Sea el nombre Del Señor Aleluya Vamos a leer A partir Del Capítulo Número 24 Del libro De los Hechos De los Apóstoles Libro De los Hechos De los Apóstoles Parece que Estamos En la misma Sintonía Con el Ciervito Que trajo La La Apertura Gloria Al Señor Y ahora Vamos a leer Del capítulo 24 Un solo Versículo Gloria A Dios Ahí sí Podemos Tener El asistente Que nos Lee Los Los textos De la Palabra Del Señor El verso Número 25 Del capítulo 24 Gloria Al Señor Del libro Del libro De los Hechos De los Apóstoles Amén Vamos a leer Entonces La palabra Del Señor Pero al Disertar Pablo Acerca De la Justicia Del dominio Propio Y del Juicio Venidero Félix Se espantó Y dijo Ahora Vete Pero cuando Tenga oportunidad Te llamaré Espera Amén Amén Hasta ahí nomás O sigue el Texto Hasta ahí nomás El 25 Después El resto Se lo digo yo Tomen asiento Hermanos Gracias al Señor Precioso Jesús Que lindo es ver El poder Del Evangelio Me emocionó En gran manera La apertura Bíblica En el apóstol Pedro Estos son los Pilares De la Iglesia Primitiva A quienes Dios Concibió Para dejarnos Como modelos También a nosotros Que hemos alcanzado La postrimería De estos tiempos Hoy no están Hoy no están ellos Pero Estamos nosotros Aleluya Y es lindo Ser humilde Pero tampoco Es lindo Este Anularse Sino Tirarse delante Del Señor Y decir Señor Para esta hora Glorifica Tu nombre Y si la primera Lluvia fue Grande con ellos La postrera Tiene que ser Mayor Alabado Sea el nombre Del Señor Jesucristo Y es maravilloso Ver el poder Del Evangelio Actuar En la vida De hombres Rendidos Esta es una Una reunión Para instrucción De obreros Obreros Que han amado La verdad De Dios Y han echado A un lado Todos los demás Intereses Que la vida Natural Humana Secular Sin Cristo Nos proporcionaba A partir De conocer El Evangelio Aleluya Todo lo demás Muere Para poder Seguir Al único Y sabio Dios Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Al que vive Y estuvo muerto Pero es aquí Que vive Por los siglos De los siglos Y viene pronto Otra vez Aleluya Ahora Es asombroso Ver El poder Del Señor Y podemos Visualizar La vida De estos Hombres De Dios La cual También debe Ser La nuestra Debemos Procurar Imitar También La fe De nuestros Antecesores Nosotros No somos Personas Que nos Divorciamos Del pasado No creemos En la exclusividad De una nueva Revelación Dios Dios cuando Dios cuando se Presenta De sí Mismo Él dice Yo soy El Dios De Abraham De Isaac De Jacob Pero ellos Están muertos No, no Dios no es Dios De muertos Dios es Dios De vivos Alabado Sea el Señor Y ahí avanzamos Ahí están Los hombres Del Señor Y Pedro Nos mostró Una Tremenda Lección Y creo Que el poder Del Evangelio Se manifiesta De una manera Mucho más Admirable Para aquellos Que amamos Al Señor Cuando La tribulación Cuando Las dificultades Golpean De una manera Fuerte Sobre la vida De esos hombres Y uno Los ve Que No se achican No se Amilanan Que se sacuden El cuerpo Por si creían Que estaban muertos Y de repente Dicen No, pero estoy vivo Se sacuden Como se sacudió También en esta noche Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre del Señor Y le dan gloria A Dios Sea bendito El nombre del Señor Cuando se encuentran Sujetos a tribulaciones A padecimientos A aflicciones Ahora Cuán poderoso Es ese Evangelio Porque ese es El Evangelio Aleluya Que se introdujo Porque a veces Nosotros decimos Cuando entré En el Evangelio Bueno Hay muchos Que entran En el Evangelio Pero el Evangelio No entra en ellos Bendito sea el Señor Y así como entran En el Evangelio También salen Pero acá tenemos Un hombre Aleluya Gloria al Señor Que fue Enemigo Del Evangelio Que fue Hermanos míos Un contrario Una eminencia En intelectualidad Pero que cuando Se encontró Con el Cristo Que salvó Nuestras almas De repente Dijo Aleluya Yo creí Que conocía Algo Pero no Conozco Nada Todo lo que Conocí Antes Ahora Para mí Escuche La versión Nuestra dice Es basura Es basura Y yo creo Y yo creo Que nuestra versión Ya viene Media alivianadita Con esa frase Aleluya Porque nosotros Sabemos De mucha gente Que recicla La basura Y vive En la basura Y si no pongan Ahí ya que tanto Miramos internet Ponga A ver Negocios Con la basura Y te vas a encontrar Que hay gente Que se hizo un chalet En el basural Porque de la basura Hay algo Para reciclar Pero la antigua versión No dice Todo lo tengo Por basura ¿Sabe que dice? Todo lo tengo Por estiércol Porque mucha gente Vi yo Que mete la mano En la basura Aleluya Buscando algún Valor Importante Extraviado Pero no vi Mucha gente Metiendo las manos En el pozo ciego O en el depósito ¿Verdad? Alabado sea El nombre del Señor Conocí a una hermana Nomás Que metió la mano Y que buscaba algo Pero eso no lo voy a contar Ahora Bendito sea El nombre del Señor Y todo lo que esta vida Y este mundo ofrece Comparado con Cristo Es estiércol Y lo tenemos Que tener Por basura A fin De ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo Nuestra propia justicia Sino la que viene Por la fe En el Hijo Del Dios Del Cielo La que viene De lo alto Y a su nombre Entonces El Evangelio Brilla En medio De las tribulaciones De los padecimientos Y de los momentos Angustiosos Sufrió penalidades Aleluya Enfrentó Naufragios Peligros En la tierra Peligros En el mar Bendito sea El nombre del Señor Hermanos Nunca estimó Como valiosa Su vida Jamás dijo No tengo en mí Ninguna preciosura Todo lo que tengo Se lo debo a Él Alabado sea El nombre del Señor Cada vez que padecía Una persecución Y parecía que terminaba Ya venía otra Bendito sea El nombre del Señor Salía de una Y entraba en otra Fue azotado Con varas Cantidad de veces Aleluya Por mano De los de su propia nación Por mano De los que fueron Amados Por Dios Aleluya Y que muchos Muchos lo amaban a Él Pero ahora como se convirtió A Cristo Se convirtió Prácticamente En todo Fue arrastrado De un tribunal A otro Casi no hubo Ninguna ciudad Donde no padeciera Algún disturbio Sea bendito Sea bendito Sea bendito el nombre Del Señor Bueno me parece que Algo nos está faltando A nosotros Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Sea bendito el nombre Del Señor Fue atacado En su propio país Fue apresado En Jerusalén Y condenado En Cesarea Bendito sea El nombre del Señor Era una cosa Impresionante Lo llevaban De un tribunal A otro Y todo En pro De quitarle la vida Es más En el traspaso De tribunal A tribunal Ya habían celadas En el camino Hay que sacarlo Del medio Hay que borrarlo Y Él dice Tenemos nosotros Sentencia de muerte Permanente En nosotros Pero mientras Estamos sentenciados A muerte También Estamos llamados A disfrutar La vida De resurrección Aleluya Porque el que Venció la muerte Va con este Vaso de barro Ayasajalaba Oh gloria a Dios Bendito sea El nombre Del Señor Jesús Que maravilla Gracias al Señor La mayoría De sus mensajes Fueron predicados En tribunales Bendito sea Bendito sea el nombre Del Señor No había reunión De instrucción De obreros Es que había Que instruir Los obreros En los tribunales En las cárceles Hubo un hombre De Dios Ya de este siglo O de siglos pasados Perdón Llamado Juan Bunyan Por ejemplo El que escribió El libro El progreso Del peregrino Y ahí Fue casi Como una revelación Después de la Biblia Ese libro Es uno de los más Bendidos Bendito sea el Señor Pues fue una revelación De Dios También Bendito sea el Señor Y él Juan Bunyan Estuvo preso Por Por provocar La palabra ¿Verdad? Y cuando Iban a la casa Dicen Che Te vamos a largar Pero tenés que Quedarte mudo Entonces me van a tener Que encerrar de nuevo Porque si salgo Si salgo hoy Mañana estoy predicando En la plaza de nuevo Mañana voy a seguir Anunciando No, no, no Pero escuche Aleluya Juan Bunyan Decía así Obviamente No sabemos La condición En que él Desarrolló su prisión Y de qué manera Estaría limitado Allí adentro Eso no lo sabemos Pero el apóstol Pablo ¿Sabe qué hace? Él no dice Mañana si salgo Sigo predicando No, no, no Yo sigo predicando Dentro de la cárcel Yo sigo predicando En los tribunales Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Que lindo, ¿no? Aleluya Predicó en muchos lugares Importante Habló de muchos temas En el Sadredrín Por ejemplo Predicó acerca De la resurrección De los muertos Por lo cual Fue juzgado Después en la colina De Marte Bueno, trajo Unas enseñanzas Espectaculares Ante el rey Agripa Por ejemplo También Aleluya Habló de su testimonio Y habló de la gracia De Dios Aleluya Y lo fue encerrando Y lo fue encerrando Porque él lo tenía Que juzgar Lo tenía Que juzgar Y de repente Agripa Dice Por poco Me persuades A ser cristiano Por poco Por mucho Oh rey No solo tú Sino todos los que están Aquí presentes Tienen que conocer El autor de la vida Hermanos Eso no se puede No se puede promover Desde nuestra humanidad Debe meterse el evangelio Con toda la fuerza De nuestra alma Debemos llegar a hacer Este negocio Hasta tener nuestra vida En nada Estamos muy contentos Muy bendecidos Pero les tengo que decir algo Se acerca el tiempo Donde vamos a tener Que predicar en tribunales Bueno Esta es nuestra hora También Si los que inauguraron El capítulo De la historia De esta iglesia Y llegamos Hasta el día de hoy Lo hicieron Bajo esta fuerza No creas que la iglesia Que se va Se va a ir En laurelitos Aleluya En auto Abastecimiento No Vamos a anunciar Y con mayor gloria Pero la mayor gloria La vamos a ver Bien en frente De nosotros Aleluya Que lindo Alabado sea El nombre del Señor Que maravilla Pedro 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 era catalogado De un hombre Del vulgo Sin letras Como yo Bendito sea El nombre del Señor Sin letras Del vulgo Y cuando Predicaba Dice Tremendo Predican Predican con Grande Nuevo Alabado sea El Señor Aleluya Pero Pablo No era del vulgo Él era De la raza De los intelectuales Aleluya Y cada vez Que le podía salir Alguna perlita Aleluya Toda esta Sencillamente Brillaba No por El poder De las palabras Tan sabias Sino por La unción Del Espíritu Santo Que le hacía Penetrar Hasta los huesos El mensaje Del Señor Sea bendito El nombre Del Señor Cuantos Dicen amén Entonces Hermanos Gloria al Nombre del Señor El Evangelio Es algo Extraordinario Este pasaje Gloria a Dios Voy a mirar Creo que estamos Bien Este pasaje Nos habla Muy cortito Un solo Versículo Pero nos Está dando Una síntesis De uno De los momentos Más importantes Yo Que es lo que quiero Traer con esta palabra Es que nosotros Debemos imitar Esta fe Porque hay Acá hay cosas Preciosas Acá hay unas perlas Escondidas Aleluya Que el Espíritu Santo Te revela ¿No? Y nos habla De tres personas Importantes Son las que Sobresalen En nuestro relato Aleluya El mejor de todos El nuestro Nuestro hermano El que nos Está representando Es llevado Encadenado Aleluya Como un Terrible Criminal Asesino Cuando era asesino Andaba libre Ahora que predica Amor Misericordia Anda con cadena Ahora es peligroso Así es el diablo Así es el diablo Pero al diablo Le molesta La 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 A ver Perdón No me malinterprete No casi digo La religión Bendito sea el Señor Pero si lo dijera Tampoco estaría diciendo Una muy mala palabra Una religión viva Una iglesia De fe poderosa Alabado sea El nombre del Señor Que tiene todos Los ingredientes Del cielo Metida en su vida Después lo que quieran Vivir una religión Apática Pagana De conocimiento Sin vida Aleluya Porque hay algunos Que les gusta eso Parece que les gusta La muerte No, no, no Lo nuestro Tampoco es locura Sin sentido No Acá estamos Bajo el poder Del Espíritu Santo Y ante el poder De la palabra Dijo hoy El Señor Tiembre la tierra Algo tiene que producir Nuestra palabra Aleluya Por un lado Tenemos A nuestro hermano Pablo Gloria al Señor Que es el prisionero Que es el reo Que está Condenado ¿Saben? Lo quieren matar Entienda eso Alabado sea el Señor No es que le estaban Haciendo un juicio justo No Ningún juicio justo El problema es Que Aleluya A ver El diablo Como dice el Salmo Creo que es 124 Gracias Señor Dice Que no nos diste Por presa A los dientes De ellos O sea Se lo quieren comer Lo quieren matar Pero Aleluya Ese no es Siervo del diablo Ese es Siervo de Dios Dios lo eligió Para ser Marti Pero no para cuando El diablo Se le dé la gana Sea bendito El nombre del Señor Él va a dar su vida Y cuando habla De dar su vida Ni siquiera dice Me van a matar Estoy por mí No Dice Yo voy a hacer El último sacrificio El que ofrecí Toda la vida Ahora se acerca Al último Como un corderito Colocando la cabecita Allí en la guillotena Pero acá se lo querían Comer antes de tiempo Bendito sea el Señor Y tiene frente a él A Félix Gobernador de Judea Sea bendito el nombre Del Señor Un perverso Un lascivo Un extorsionador Un coimero Aleluya Pero es representante De la autoridad Es el hombre Que juzga No importa Como juzga El juzga Le saca bien provecho Es el político Es el juez Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y en esta ocasión Que no era la La primera Sino la segunda Aparece acompañado De otra persona Que se llama Drusila Su mujer La Biblia La presenta Como su mujer Su mujer De turno Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Pablo es conducido Como dije Atado con cadenas Para que presentara Defensa De la fe Que profesaba Y este Quería demasiado Escucharlo Ya lo había Escuchado En otra ocasión Pero ahora Tenía a él En forma directa El cargo Dice vamos a escuchar Porque a mi me encanta Escuchar estas cosas Así hay mucha gente Le encanta Escuchar verdades Pero jamás Las va a tocar Con un dedo Bendito sea El nombre Del Señor Tal vez Tenía interés En que Pablo Hablara de la Resurrección De los muertos Un tema Apasionante Tremendo Teológico Que despierta La admiración De todos Pero resulta Que Pablo Dice no Hoy no hay Que predicar Eso Entonces Que hable Un poco De la Predestinación De la Vida De los Hombres No sé Ahora No Tampoco Es tiempo Pablo Es llevado Ahí Y dice Señor ¿Cuál es la Palabra Para este Culto? Señor Mira Quien tengo Adelante O oyen Hoy O no oyen Más Aleluya Gloria Al nombre Del Señor Entonces Que es lo que Tenemos que Aprender Ya Como Primera Medida Poder Tener Claridad Y guía Del Espíritu Santo Buscando Hermanos Míos Para este Tiempo Para esta Hora Para el Momento En que Vivimos Para donde Quiera Que Vayamos Obreros A quien Tenemos Adelante No Podemos Nosotros Hacer una Cosa Generalizada Y traer Está Todo bien Eso Pero Dios Tiene una Espada Para atravesarla Y la Espada De Dios Nunca Puede Volver Vacía Aleluya No dice acaso Que su Palabra No Volverá A él Vacía ¿Qué quiere Decir eso? ¿Qué es lo que Está Está hablando De la Espada Saúl Y Yonatán Dijo David En la Envecha De la Muerte De ellos Su Espada Nunca Volvía Vacía Como Diciendo Cada vez Que la Usaban Traían Fragmentos Y Terminaban Con la Obra Del Enemigo En el Sentido Espiritual La Palabra Tiene La Misma Efectividad La Palabra Tiene Todo el Poder Para Derribar Todo Argumento Toda Altivez Toda Doctrina Todo Error Toda Mentira Todo Engaño Gloria Al Nombre Del Señor Alabado Sea El Nombre Del Señor Gloria a Dios Fue Tremendo Hermanos Pablo Conocía Muy Bien A Félix Lo Conocía De Antes Sabe Aleluya Yo Un poco Empecé A investigar Un Poquitito Quien Era Félix Y De Repente Encontras Cosas Tremendas Y Que Te Aclaran El Por Qué Predicó Lo Que Predicó No Fue Una Cosa Lanzada Al Azar No El Dijo Tengo A Félix Delante De Mí Tengo A Drusila Delante Entonces A esto Tengo Que Hablarles La Verdad En La Cara No Tengo Otra Forma El Evangelio Es Personal Hay Veses Que Uno Dice Che Pero Por Qué No Le Predica No Hay Que Predicarlo Personalmente Y No Hay Que Adornarlo Aleluya Gloria Al Señor Dios Nos Ayude Sea Bendito El Señor Y Sabe Lo Que Encontré Que Félix Era un Esclavo Aleluya Pero Muy Inteligente Por Cierto Y Lo Y Lo Conquista O Mejor Dicho Lo Redime Aleluya El Emperador Claudio Porque Ve Que Hay Una Sagacidad En Este Esclavo Y Medio Que Lo Adopta Y Lo Mantiene Ahí Como Esclavo Y Al Mismo Tiempo Utiliza Una Influencia Inmunda Satánica Que Tenía En Su Vida Y Bueno Y Empezó A hacer Carrera El Tipo De Ser Un Esclavo Empezó A hacer Carrera En La Maldad Y Llegó A ser Gobernador De Judea Tremendo Tremendo Tenía Tenía Serrucho Bien Importante Escaló Todos Los Sistemas Claro Era Un Experto En La Sibia Esto Habla La Historia Y Le Hacía Al Emperador Que Todos Los Gustos Y Placeres En El Pecado Y En La Inmundicia Lo Pudiera Disfrutar Sin Culpas Hay un Escritor De Ese Tiempo Aleluya Llamado Tácito Y Decía Este Hombre Este Hombre Era Tan Perverso Que Manejó Aleluya El Sistema De Su Gobierno Imperial Pero Bajo Un Dominio Maligno Satánico 100% Bueno No difieren Mucho De Muchas Autoridades Hoy en Día Parece Que Estos Están Siempre Bien Cerquita Bien Cerquita Acordate Del Otro Que Estaba Ahí Resistiendo El Procónsul Queriendo Abrir El Corazón Y El Otro Metiéndole La Esmungre Pero La Palabra Tiene Poder Bueno Gloria Al Señor Aleluya Escuche Drusilla ¿Quién Era Drusilla? Gracias Al Señor A ver Si lo Encuentro Por Acá Lo Tenía Registrado Acá Está Drusilla Su Mujer Fue Acá Está Sí Amén Encontramos Hermanos Que esta Era Hijas Del Rey Herodes Aleluya Herodes Agripa Herodes El Grande Y Era Una Mujer Terriblemente Perversa Y Pecadora Al Extremo De Acuerdo A Los Ritos Judíos No Debía Vivir Pero Como Estaba Todo Tan Desgastado Como Todo Estaba Tan Corrompido Como Todo Era Tan Violento Tan Perverso Aleluya Que Desde Los Días De Cristo Y Esto Seguía En Práctica Hermanos Esta Fue La Mujer Aleluya Que Debía Casarse Alabado Sea El Nombre Del Señor Con Antiojo Pero Cuando Herodes Muere Ustedes Habrán Escuchado Hablar De Antiojo El Dijo No Con Esta Bruja No Me Caso Y No Se Caso Nada Y Se Caso Con Un Reisito Por Ahí Sirio Y Este Otro La Quería Tanto Porque Tenía Mucho Embelezamiento Viste Aleluya En Todo Sentido Y Se Enamoró Tanto Este Otro Pagano Que Se Convirtió A Los Ritos Más Rigurosos Del Judaísmo Para Poder Tomarla Por Esposa ¿Verdad? Pero Resultase Que Él Hizo Todo Una Liturgia Religiosa Y Tenía Un Demonio Encarnado Al Lado Fue Tan Perversa Que Aleluya Lo Destuyó Lo Aniquiló Y Claro Y Andarando Juntos Si no Estuvieran De Acuerdo En Esa Lascivia Encontró A otro Lascivo Más Que Ella Félix Y Y Engaños Y Cosas La Hizo Separar De Su Marido Y Ahora Era Su Mujer Y Practicaban Como Gobernador De Judea Piensen El Pueblo Y Manifestaban Toda Su Vergüenza Todas Pero El Pueblo Estaba Así Por Causa De Que Al Que Vino Para Salvarlo Le Habían Dado La Espalda Dios Nos Ayude Hermanos A Nosotros Alabado Sea El Nombre Del Señor Adulterio Fornicación Inmundicia Y Entonces Pablo Ahí Tiene Aleluya Su Su Mensaje Dice No Acá No Hay Que Predicar De Las Calles De Oro Acá No Hay Que Predicar Del Mar De Cristal Acá No Hay Que Predicar Lo Que Vamos A Heredar Acá Hay Que Cortar Alabado Hay Que Traerle Con La Conciencia Muerta Y Dormida Que Tiene Aleluya El Señor La Puede Hacer Despertar Y Empezó A Predicar Aleluya Acerca De La Justicia A Un Gobernador Injusto Y Dios Se Revela Desde El Cielo Contra Toda Impiedad Que Cometen Los Hombres Aleluya Hermanos Aleluya El Señor Empieza A ver La Vida Este Era Un Extorsionador Era Un Hombre Que Favorecía A Los Culpables Y Condenaba A Los Inocentes Y Se Llenaba Por Medio De La A Una Grande Cantidad De Riquezas Cuestiones Que Con Pablo Hizo Lo Mismo No A Este Lo Apoya Mucha Pero Se Olvidó Que Pablo Sea Bendito El Nombre Del Señor No Tenía Ni Medio Gramo De Avaricia En El Alma Y Que Cuando Tenía Que Pedirle Algo A La Iglesia A Los Hermanos No Andaba Llorando Diciéndole Miren Yo Soy El Apóstol Estoy Necesitado No Nada De Eso Cuando Lo Apresaron En Troas El Sabía Que Lo Iban A Meter Preso Allá Y Sabe Que Hizo Antes Que Me Saquen El Único Capotito Que Tengo Antes Que Me Saquen Los Libros Los Pergaminos Alabado Sea Señor Se Lo Dejó A Uno Ahí Al Cuidado Y Cuidame Estas Cosas Porque Seguro Ahora Me Van Arrestar Porque Ya El Espíritu Santo Le Daba Testimonio Y Y Sabe Lo Que Hacían Los Que Apresaban Que Tenían La Orden De Capturar A Estos Bueno Todo Lo Que Tenía Encima Se Lo Confiscaban Todos Todos Y Eso Quedaba Como Una Especie De Propina Para Los Que Habían Llevado Adelante El Operativo ¿Qué te Parece ? Aleluya Bueno Si Con Cristo Hicieron Lo Mismo El Mismo Declara En el Salmo Sobre Mis Vestidos A Pablo Por lo Menos Lo Dejaron Vestido A Cristo Le Sacaron Hasta El Vestido Somos Obreros Somos Obreros Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Cuando Sabe Que Tito Va A Ir Para Roma Ya Estando Él Aleluya Encarcelado Le dice Por Favor Andate A La Casa De Carpo Creo Que Era ¿Verdad? Eh Carpo Andate A La Casa De Carpo Y Traeme Traeme El Capote Porque Hace Frío Che Que Nadie Tenía Un 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 Saquito Para Prestarle Dios Mío Aleluya Podía Haber Dicho Che ¿Por Que No Me Hacen Una Ofrendita Y Me Ayudan Señor Que Estoy No Es Que Los Siervos De Dios No Andan Hacen Eso Los Siervos De Dios Tenemos Que Vivir Por Dios Y Para Dios Y Si Él Nos Bendice Disfrute Invierta En La Obra Meta Todo Largue 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 Bendito Sea El Nombre Del Señor Podemos Dar Gloria A Dios Hermanos Aleluya Y Les Predicó En La Cara Les Habló De La Justicia Al Injusto Al Extorsionador Le Habló Que Algún Día Aleluya Porque Le Empezó A Hablar De Todo De Todo La Biblia Dice Nos Da El Bosquejo Pero No Nos Dice El Mensaje Entero Verdad Aleluya Le Habló De Tres Cosas De La Justicia Del Dominio Propio Y Del Juicio Venidero Vale El Preso El Preso ¿Sabe Que Hizo El Preso El Otro Estaba En El Trono El Otro Era El Juez Pero ¿Sabe Que Dijo Pablo Vamos A Cambiar Los Roles Este Es El Preso Ahora Les Les Fueron Confiscadas Por El Estado Hablándole De Los Pobres Que Había En Judea A Causa De Los Impuestos Mal Distribuidos Y Mal Aleluya Utilizados Y Viendo Y Este Empezó A Ponerse Colorado Y Cuando Le Empieza A Hablar De La Justicia Hay De Los Que Entran En La Casa De Los Huérfanos Aleluya Que Se Abusan De Ellos Que Les Sacan Los Bienes Que Le De Daron Y Los Dejaron En La Ruina Para Convertirlos En Mendigos Que Anden Por Las Calles Buscando Su Propio Pan Mientras El Gobernador Por Medio De La A A A Engrosaba Su Patrimonio Entonces Este Empezó A Hablar De La Justicia Y Que Dios No Es Así Y De Repente Les Empezó A Hablar Y Encima Se Mofan Se Burlan Practican El Adulterio Les Empezó Hablar No Tienen Dominio Propio Y Ustedes Creen Que Están Hoy Acá Son Representantes De Dios Dios Los Ingrió Ustedes Pero Escuchen Por Encima De Ustedes Ustedes Tienen A César Que Los Avala Tienen A Nerón Que Los Apoya Todo Bien Pero Escuchen Yo Les Voy A Decir Que Algún Día Van A Tener Que Estar Delante Ahí No Más Le Habló Del Adulterio Le Habló Del Engaño Le Se Se Puso En Condición De Juez Y El Juez En Condición De Reo Y Sabe Que Le Pasó Lo Clavó En La Silla Lo Dejó Mudo Yo Me Imagino Que Cuando Le Empezaba A Hablar Se Empecía A Poner Rojo Y No Lo Dejaba Respirar Y Los Adúlteros No Heredarán El Reino De Dios Y Los Que Practican El Pecado Aleluya Aleluya Drusilla Tú Engañaste A Tu Marido Aleluya Fuiste Una Pervera Y Ahora Estás En Medio De Esto Practicando Y Haciendo Que El Pueblo Imite Sus Conductas Aleluya Ahí Metió El Juicio Venidero Algún Día Van A Estar Delante De Aquel Delante De Aquel Delante De Aquel Donde No Van A Poder Esconder Nada Donde No Van A Poder Decir Nada Donde No Van A Poder Apoyar Su Doctrina Inmunda Que Ustedes Creen Que Pueden Practicar El Adulterio Libremente Y También Escapar Del Juicio De Dios Aleluya Aleluya Sabe Porque El Diablo Siempre Pugna Para Querer Meter El Divorcio El Recasamiento El Adulterio Y Por Todos Lados Le Quiere Meter Pero Los Hombres Que Son De Dios Ya Tienen Resuelto Este Tema Hace Rato Ellos Saben Ellos Saben Que En Dios No Hay Divorcio Que En Cristo No Hay Divorcio Los Perversos Actuales Sacaron Una Nueva Una Nueva Una Nueva Enseñanza No Dios Se Divorció De Israel Y Se Casó Con La Iglesia Ahora Hermano Aleluya Y Para Meter El Divorcio Tuercen La Escritura Pero Pablo No Era Así Así Sea El Gobernador El Que Gobernador Usted Es Candidato A Que El Juicio Venidero Usted No Tenga Ni Una Esperanza De Salvación Pero Hay Una Justicia Por Encima De La Suya Que Pagó El Precio De Sus Pecados Arrepéntase Arrepientidos Aleluya Por eso hermanos Tengamos bien en claro esto Metámosla dentro del corazón Porque ese es nuestro Dios Ah no Pero si hay infidelidades por medio Entonces Si ¿Quién le dijo? Maridos Amada a vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Aleluya Y si la iglesia es infiel Aleluya Entonces La iglesia es culpable Entonces Él Aleluya Es la parte inocente ¿Escucharon esa enseñanza? Gracias a Dios Pablo Nunca la predicó Nunca la predicó Y no No se metan En ese terreno Que sería Lo más triste Que pudieron hacer Aleluya Por amor A nuestros hijos Porque nosotros Ya estamos viejos Y los que medianamente Estamos viejos Ya tenemos No digo que está Todo asegurado Debemos velar Más que nunca Pero bueno Los que amamos al Señor Creemos que el que nos guardó Hasta aquí Nos guardará Hasta el fin Pero si nosotros Fuéremos infieles Él Permanece fiel Él Él No se contamina Él Sigue amando Él Sigue Perdonando Él Dice Debería dar Carta de divorcio Pero te voy a Seguir esperando Arrepiéntete Vuelvete a mí Aleluya Hermanos El mensaje Adecuado En el momento Preciso E histórico Que Dios nos ayude Yo veo que no le tembló La espada Y acá Me empiezo A culpar Digo Señor Hace poco tuvimos La oportunidad De tener a uno Bien cerquita Y nos faltó Meter la espada Más adentro Algo hicimos Porque quedó Impactado Aleluya En todas las iglesias Lo suben al púlpito Y lo sientan aquí A él A la mujer En pantalones En cosas Ah pero son la autoridad Y en todos lados Sirva Se tiene la oportunidad Y son los predicadores De turno Pero son los políticos Que saben que dentro de poquito Va a haber elecciones Y vienen a congraciarse Ah y todo bien Y ahí están los pastores Lo único que pudimos decir A nosotros Nosotros no podemos hacerlo Subir a usted allá Eso yo se lo dije afuera Porque ese altar Es para los ministros Y predicadores Del evangelio Mira hermano Y nos andan buscando Alabado sea el señor Ya me llegaron Varias invitaciones Pastor Denos la dirección De su iglesia Tenemos un camión Para enviar mercadería Queremos darle Jamás le di La dirección De la iglesia Jamás Le digo Le agradezco De todo corazón Dios le bendiga Gracias por tenernos en cuenta Espera No No queremos Nosotros dependemos De Dios ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo dice De los gentiles No recibáis No recibáis nada Tremendo Tremendo pasaje Aleluya Porque no se acusa Que nosotros Siervos de Dios Aleluya Cuya ciudadanía Está en los cielos Nuestra ciudadanía Están en los cielos Están los cielos Están los cielos De donde todos ellos Tengan que ir Delante del tribunal Y ellos quieran sacar A relucir Pero yo le di Delante del trono Y pongamos A Dios Aleluya Como en un brete Como en un brete Que tenga que acceder Al reclamo De estos impíos Por eso ¿Usted cree que Pablo No tenía como para pagar Una fianza? ¿Pero qué le va a dar A este corrupto? Pero escuche Y la prédica Fue tan poderosa Que tanto Drusilas Como él Estaban rojos Incandescentes Y yo no sé Lo que hubiera pasado Si esa prédica Seguía cinco minutos más Pero el diablo Me parece Que se dio cuenta Aleluya Que algo estaba Para pasar por este Y enseguida Le dijo Basta Es hora Que te levantes Y lo levantó Como un resorte Hermano Y se paró Y le dijo Ahora vete Aleluya La terrible desilusión Esperábamos ver A alguien Quebrantado ahí Pero de repente Lo encontramos Con otra postura Como diciendo El diablo Basta No te dejes Doblegar No podés seguir Aleluya Vos sos la autoridad Aleluya Te sentiste Como un esclavo Si eso era Esclavo del diablo Un esclavo Del pecado Eso era Aleluya Vete Aleluya Y lo encerró Dos años más Y lo hacía Ir y venir Ir y venir Ir y venir Esperando recibir Y el siervo De Dios No le dio Una moneda Hermanos Gloria al Señor No quiero ser gravoso Ni mucho menos Pero que Dios Nos ayude Nunca condicionemos La doctrina Que el Señor Nos ha dado El siervo Habló algo De alguien Rico ¿Verdad? Que Y nosotros Tuvimos esa experiencia Cuando empezó La obra Aquí en Villa Devoto Aleluya Yo lo he contado Muchas veces Un localcito Chiquitito Acá a dos cuadras Plena capital Y venían Los pastores Allá Del medio del barro Los hermanos Que eran de la zona Limpiaban el templo Y llegaba el pastor Y embarraba todo Y encima Venía con toda la prole Bendito sea el Señor Aleluya Viste que allá Se nos aflojaba el asfalto Cuando llovía Gloria a Dios Bendito sea el Señor Y se convirtió uno Un empresario En el cual Yo también trabajé En esa empresa Y Y dijo ¿Cuánto pagan ustedes acá? También pagábamos en dólares No me acuerdo Pero era Impresionante Todo el tiempo La ofrenda Nunca llegaba Ni siquiera Para pagar alquiler Bendito sea el Señor Poquitos hermanos El pastor Me decían Usted tiene que usar el diezmo Porque el diezmo Para los obreros Para el sostenimiento Y bueno Amén Aleluya Entonces me daban El tesorero Venía El pastor Este es el diezmo Amén ¿Pagaste el alquiler? No ¿Cuánto falta? Tanto Vaya y pague Va y pague Amén Aleluya Amén 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 Alabado sea el Señor Aleluya Y apareció él Y dijo ¿Cuánto sale? Yo lo pago Esto es problema mío Yo lo pago A partir de ahora Oh, gloria a Dios Aleluya Y empezó Y claro, era un precioso obrerito Lo veíamos dos horas en el culto Una maravilla ¿Quién no quiere un miembro de eso? ¿No quiere usted uno que le diga Ey, los miles de alagantes, siérvase ¡Qué descanso! ¿Para qué ahorrar más? ¡Bendito sea el Señor! No, hermanos ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre esperaba un ministerio Y un día entro a la fábrica Me llaman a mí, le hice trabajos Y descubro su verdadera identidad Un hombre con una boca perversa Maltrataba a todos los empleados Los insultaba Porque los primeros días no Porque estaba yo Pero después como se acostumbró Y se olvidó que estaba yo Entonces trae, trae, ya está Entonces ahí descubrí Dios Aleluya Habíamos propuesto algunos apartamentos de obreros ¿Y qué dijo Namán? Seguro que me toca a mí Porque yo soy el que la... Y le dije No, usted no está en la lista Pero no ves lo que yo hago por ti ¿Lo ves lo que yo hago por ustedes? ¡Ah! No era de nosotros Porque ahora hablaba de ustedes Cuidémonos del lenguaje A veces empezamos a hablar de ellos ¿Qué quiere decir que ya no somos nosotros? ¿Verdad? ¿No viste lo que yo hago por ustedes? Aleluya Lo hiciste en otra vereda No era de nosotros Bendito sea el Señor En síntesis Maldijo Me dijo Me dijo Me voy Y les doy Dos meses De existencia aquí Porque si yo No La pongo Ustedes son Todos unos muertos De hambre Con el pastorcito A la cabeza Y yo estaba ahí Escuchando la maldición Y por dentro decía Señor Esta obra es tuya Se equivocó el diablo Nos tiró dos meses Y ya llevamos 30 años Es que los hombres de Dios Tenemos que ser insobornables Y no buscar nada Que comprometa El nombre del Señor Y tenemos que aprender a decir Como Eliseo Vete Tu dinero Quédete para ti Y gástalo en lo que quieras El que te sanó a ti No fui yo Fue el Señor Arrepiéntete y sírvelo Alabado sea el Señor Amados hermanos Sabemos positivamente Que estamos en días finales Obreros Preparemos no Más de lo que lo estamos haciendo Ajustemos la fe Ajustemos la doctrina Conforme hemos aprendido Sigamos transitando ese camino Y predicando con toda la fuerza de nuestra alma Nosotros Anunciamos todo el consejo de Dios Pero nosotros no salvamos a nadie El único que salva El único que perdona El único que limpia El único que santifica El único que purifica Es el Señor Póngase de pie por favor iglesia En el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios trajo a su siervo Dios trajo a su siervo Ajustemos toda la doctrina Y la palabra Hay que empezar a jugarse de lleno Con todo y nuestros hijos A pararse delante de las autoridades Con temor Con temblor Con su misión Pero la palabra Es de Dios Y vamos a defender a capa y espada Este evangelio Porque el anticristo Ya ha silenciado un montón de bocas Y en esta pandemia Bueno Algunos directamente les cerró la boca Se las coció Al barbijo O al tapaboca Se la cocieron juntos Se la cocieron junto Bendito sea el nombre del Señor Pero nosotros Pero nosotros hermanos Aleluya Vamos a tener que empezar a esgrimir esta espada En contra de todas estas normativas Que han venido Que han venido a querer a parar la iglesia del Señor Y tenemos que juzgar Están sodomizando a la iglesia del Señor Están sodomizando a nuestros nietos En el nombre de Jesús de Nazaret Oremos De la iglesia del infierno No prevalecerán No prevalecerán No prevalecerán Contra la iglesia del Señor Dele gloria Dele gloria Llénese 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 Y abra la boca Y abra la boca Y predique Prediquen A tiempo Fuera de tiempo Y si la vida De alguno de nosotros Se nos baja Que se nos vaya Que se nos vaya Pero metiendo la espada hasta los huesos Si Así Así dice el Señor Aleluya Y no te preocupes por los resultados Pablo Lo ofendiste Lo espantaste a Feli Si Acá hay dos cosas O se espantan O se arrepienten Y si el espantado Tiene el látigo en la mano Porque la autoridad Se lo ha conferido Delante de nosotros Está el que está por encima El que está por encima Porque algún día Ministros Obreros Siervos de Dios Nosotros vamos a juzgar al mundo Y vamos a estar como asistentes Y no solo al mundo Sino también a los ángeles Así que mis queridos A no perder tiempo Y si alguna cabecita de las nuestras Se tiene que ir en este tiempo Que se vaya Pero siendo fiel al Rey de Reyes Y Señor de señores Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Por ese Cristo En ese Cristo Es ganancia Es ganancia Vamos que el negocio No es del que lo empieza El negocio Es del que termina Levante esa mano Dele gloria Dele gloria Dele gloria Dele gloria al Señor Siervos Pastor Ernesto Una oración final Alabado sea el Señor Solo levante su mano Y adore en esta noche Como está ese fuego En esta noche Como está el fuego Pide al Señor Dame esa autoridad Y ese fuego De lo alto Que el Señor Está para tocar En esta noche Gloria al nombre de Jesús Ahí está el Señor Ministrando en esta noche Gloria Gloria Están aquí Los que están ahí al fondo Están aquí En esta noche Yo creo que aquí Amaya Sema Porque aquí está El que tiene toda la autoridad Y el poder Para deshacer Las obras del diablo Para derribar Todo En el nombre Maravilloso De Jesús De Nazaret Ore Ore a Dios Ore a Dios En esta noche Oramos Si alguno siente De pasar Sabemos que el lugar Es estrecho Aleluya Pero si alguno Siente de pasar Pase en esta noche Aleluya Oramos a Dios Oramos a Dios Padre de Gloria Hemos escuchado Tu palabra En esta noche Con toda humildad La obra del diablo La obra del diablo Toda maquinación Del diablo Ahora Que por tierra En el nombre De Jesús De Nazaret Y por la sangre Del Cordero Ahora 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 Se deshace Toda obra Del diablo Ahora 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Levanta Hombres De Dios Levanta Mujeres De Dios En este último Tiempo Dios De los cielos Y estamos creyendo De que tú Lo estás haciendo De que tú Estás tocando Ahí el Señor Está tocando En esta noche Abasama Kanda Abasama Alaya Hable esa lengua Hable esa lengua Ahora Ese fuego Está tocando Ahora 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 Abasama Ay Shama Ay Shama Hay poder Abasama Y Aba Orando junto A los siervos Dios En esta noche Orando junto A los siervos Dios En esta noche Siga orando Siga clamando Nuestro Dios Dios Está aquí En esta noche Él quiere tocarte Él quiere tocarte En el nombre De Jesús De Nazare Ahora 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 Dios de los cielos Sigue tocando Ahora levanta Sus brazos Levanta Sus brazos Señor Levanta Sus brazos Ahora Ahora Abasama Ayase Malaba En Rabaya Kanda Vada En Dale En La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder Esta noche La sangre De Cristo Tiene poder Esta noche Para deshacer Toda obra Del diablo Fuera 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 Abasaba Guarda 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 La iglesia Guarda Nuestros hijos Señor Guarda Nuestros nietos Que sigan Amando Esta verdadera Palabra Dios Sigan Amando Esta palabra Guardando Esta palabra Tócalo Dios Tócalo Seamos fieles Seamos fieles A ti Cristo Seamos fieles Señor R.B. Kenda D.B. Poder Dios De los cielos Comprar Esta verdad Y no venderla Comprar La verdad Y no la Vendas Abasaba Zanda Véndala Y asama Arrabababacaya Siga adorando Dios Un momento Más Todavía Yo sé Que el Espíritu Santo Está tocando La palabra No vuelve Vacía La palabra Tiene toda La autoridad Y el poder De los altos Para obrar Y corta Pero también Sabemos Que Dios Restaura Y levanta En esta noche Aleluya Itamar 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 Levanta Las manos Para arriba ¿Cómo te llamas? Itamar Itamar ¿Se acuerdan? El niño Entubado ¿Se acuerdan? Levanta Tus manos Y dale gloria A Dios Dale gloria A Dios Dale gloria A Dios Toda esta iglesia Oró por vos Hermanos Cristo tiene poder Preparemos No Porque esta Es nuestra Etapa Definitoria Aleluya Es ahora Con Dios Que avanzamos Hasta el fin Y esperemos Ver la gloria De Dios Y no tengan Miedo Siervos Aunque Alguno De nosotros Tenga que ser Sacrificado Nos va a dar Más gloria Y más fuerza Pero la doctrina No se cambia La doctrina No se vende La doctrina No se diluye Y toda Bagazada Balaba Santo es el Señor Y de noche Canta Vemos Celebrando Su poder Con Alegría De corazón Como el que va Con la flauta Al monte De Jehová Celebraremos Su Poder Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos Verán Los oídos De los sordos Oirán El cojo Saltará Con el arpa Danzará La lengua La lengua De los mudos Cantará Porque es el poderoso De Israel El poderoso ¡Ay! ¡Saquí, amé! Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poder Y que es el poderoso El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y de noche Cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que va Con la flauta Al monte De Jehová Celebraremos Su poder Porque es el poder De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poder De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos verán Los oídos De los sordos Lo oirán El cojo Saltará Con el arpa Danzará La lengua De los mudos Cantará Porque es el poder De Israel El poderoso De Israel Alabe a Dios Alabe a Dios Que no esté aquí Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Espíritu Santo Y fuego 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 De Israel Fuego Fuego Porque es el poderoso De Israel El poderoso Él está aquí Al poderoso De Israel Nadie lo detendrá Porque es el poderoso De Israel Levanta su mano Al cielo Y de la gloria Que él está aquí Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso El poderoso De Israel Su voz Se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz Se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Gloria a Dios Precioso Jesucristo Precioso Jesucristo Si Señor Recibe gloria Gloria a tu nombre Aleluya Gracias mi Señor Eres precioso Para nosotros Que lindo hermanos